los comunicadores de desarrollo ustedes saben la comunicación es grande y se extiende en varias ramas tenemos de publicidad de marketing de noticias el clásico y una de estas grandes ramas es el de desarrollo el comunicador de desarrollo se especializa netamente en viajar a una provincia ver un pueblo que esté apenas en los principios de su desarrollo y tratar de hacer que esta comunidad sea más conocida por la ciudad sea más conocida por todos nosotros para que podamos aportar algo para que esta comunidad pueda crecer te explico muy bien el comunicador de desarrollo primero tiene que verificar un área la cual no tenga muchos recursos económicos más que todo que los pobladores estén en bajos en bajas condiciones de vida y éste se encarga de ir a hacer una investigación completa de este lugar se encarga de ver cómo va la tasa de mortalidad de esta población por otro lado se fija en qué elementos tienen estos pobladores si cuenta con luz agua y electricidad con lo necesario para poder vivir una vez identificada la comunidad la provincia o pueblo a la que quiere ayudar agarra todo en toda la investigación lo resume a un producto el cual puede ser un producto audiovisual que más se utiliza ahora como puede ver en las redes sociales hay muchos documentales de pueblos de tipos de comunidades que necesitan ayuda de nosotros más que todo de la ciudad que somos un lugar más desarrollados y podemos aportar a estos lugares pequeños que se encuentran creciendo siempre y cuando hay un apoyo de la comunidad el comunicador de desarrollo y a la población o la ciudad a la que está pidiendo ayuda para que esta comunidad pequeña pueda crecer el plan que tiene en curso siempre va a funcionar y de eso se encarga un comunicador de desarrollo y y i